De mañana En su espacio de mañana, gracias por permanecer en sintonía con nosotros y vamos a presentar en nuestra segunda entrevista con el Café Caliente a Roberto Peña Agramonte y el primer aniversario de Codejave Buenos días Roberto, bienvenido Gracias, gracias Buenos días, ¿cómo te sientes? En primer orden quiero decirle que constituye un verdadero privilegio poder a esta hora de la mañana encontrarse con dos amigos de la dimensión de ustedes Muchísimas gracias De manera que formalmente a ustedes los buenos días y a toda la gente que de manera ya como un acto de costumbre han hecho una adicción de su programa Así es Muchísimas gracias Cuéntanos de la visita hoy para anunciar las actividades El primer aniversario de Codejave En primer orden quiero compartir con ustedes el acto extraordinario de celebración que constituye tanto para el distrito de Jaya como para la población en general El aniversario de Codejave Nos encontramos en el primero Y en tal sentido fueron organizadas un calendario de actividades que tenían que ver desde el primero, desde el 10 de julio hasta el 10 de agosto ya como actividad de cierre En esa jornada de actividades tenemos ya a partir de este sábado a las 4 de la tarde una misa con nuestro obispo emérito María de Jesús, Monseñor Moya Luego tendremos un reconocimiento y posteriormente va a ser un acto que sin precedentes algunos en el que nosotros pretendemos inclusive superarnos a nosotros mismos porque como ustedes sabrán el año anterior realizamos una actividad que jamás político alguno haya podido allí celebrar una concentración masiva de tanta dimensión como la que ahí se presentó Y para este año tenemos cosas extraordinarias Desde ella tenemos la invitación de los motores Hallie Davidson La participación de los bugis, de los caballos paso fino Una exhibición de carros antiguos, los ciclistas que estarán también apoyándonos Y como actividades artísticas después de la celebración de la misa de nuestro obispo Vamos a tener la presentación del grupo de danza folclórica También como contraparte al concom quemado Y como actividad extraordinaria la presentación del extraordinario José Duluth con los guerreros de fuego en un concierto de jacks folclórico ¿Es el sábado? Este sábado ¿Dónde se va a realizar? En la finca Primero la misa, ¿dónde será? Allá mismo En la misma plazoleta es una, donde se celebró la actividad anterior Es toda una emplanada que está frente, que queda exactamente frente, frente a la capilla de la Juamita Y desde allí puede observarse el más bello atardecer conjuntamente con la ciudad Que por ahí puede vislumbrarse Y puedo decirle que sería algo exquisito Porque ustedes saben que los hayenses tienen una particularidad Y es que son gente buena Con propósito y olor a amapola Bueno, hay que decir que el sábado entonces la comunidad de Jaya Estará disfrutando de un sinnúmero de actividades Vamos a decir, presentada por Codejave, por ustedes, en su primer aniversario ¿Cómo ha sido? De hecho, puntualizamos algo en la otra ocasión que estuvieron acá Pero me gustaría saber cómo va Codejave Aparte de este importante regocijo del primer aniversario Gracias, gracias Cada día nosotros, nuestro Consejo de Desarrollo se reafirma Como una institución de buenos propósitos En el que cada día se suman a nuestro proyecto Gente que nos une el único propósito El desarrollo ecoturístico de nuestra región Así como poder aposentar en el concepto de la gente De que esa región representa para San Francisco de Macorís La puerta al verdadero desarrollo Y decimos esto porque nosotros sabemos Lo que pudo haber significado la autopista Juan Pablo II, que nos robó una vida activa en términos económicos Porque hay una gran cantidad de gente que se desplaza hacia Samaná Haciéndolo por esa autopista Excluyendo así el tránsito por San Francisco de Macorís Y esto nos colocaría a nosotros Primero en ser la primera provincia Que pueda ofrecer concomitantemente con un turismo de montaña Un turismo de mar a menos de media hora Pero además es lo que representa Esa presa que tenemos ahí Que para San Francisco constituye una necesidad Porque todos nosotros sabemos que nuestros recursos acuíferos Son prestados Tanto de la provincia de La Vega Como de nuestro querido Cotuí Y evidentemente que en un futuro no muy lejano Esos problemas son Pero en un momento Codejave está haciendo algún proyecto agroforestal Que permita decir que a futuro Está construyendo una infraestructura agrífeca O que preserve Porque cuando se llega a lo humano Y se desarrolla el ecoturismo Tiene que ir de la mano De la siembra Bueno, evidentemente nosotros tuvimos el pasado sábado Una jornada de siembra Formó parte de una de esas ¿Qué cuencas? Las cuencas del río Arroyaz Pero también tenemos otros planes Otros de desarrollo Que contemplan como tal Primero la preservación y la conservación Del ambiente como habitat natural Para la ecología Y en segundo orden La preservación de esas reservas acuíferas Que como tú sabes Bueno, que de ahí dependería el éxito Correcto De esas reservas acuíferas Y obviamente Ahí está representada Una condición extraordinaria En términos de habitat Para la vida humana Muy bien Entonces este sábado ¿A qué hora? A partir de las 4 Yo quiero que ustedes no dejen Que nadie se lo cuente ¿Y les va a dar tiempo Desde las 4 Tantas actividades ¿O cómo es? Bueno Prácticamente Desde lo que tiene que ver Con el día Va a haber un movimiento Extraordinario De esa gente Por allí cruzando Los forruidos Los motores Al desfiles De los pasos finos Y después Ya en lo que tiene que ver Con la tarde Ya el cierre Con las presentaciones artísticas Y la misa Con nuestro obispo Que sería una oportunidad Para dicha comunidad Poder abrazar En un encuentro De confraternidad Con nuestro obispo Emérito María de Jesús Esto será en Jaya En la plazoleta Específicamente ¿Cuál es la ubicación? Que queda ubicada Frente a la capilla De la guamita Muy bien Pues muchísimas gracias Roberto Peña Agramonte Codejave Primer aniversario Ustedes están mirando Escuchando Las diferentes actividades Que este sábado Se estarán realizando Por Jaya Los Jayeros A disfrutar Me imagino por allá Y no queremos perder Su presencia Ok Gracias Y a ustedes No se muevan Tenemos más En De Mañana De Mañana